No es como un portugués deprimido Sí Oye, te cuento alfabetas, me faltan 5, ¿no? No, estamos todos ya Estoy aquí, hola, hola Paul, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Un momento, un momento Yo no sé cómo se escucha esto ¿A qué organiza Pacus? Pacus, habla Os voy a matar a todos Vale, gente, a ver Que estén en directo, que chatead los que queráis chatear Básicamente, estoy ahora cambiando el título del directo Porque tenía puesto el título del anterior directo Porque soy retrasado mental Sí, se me di cuenta Tío, pero que no me cuentes tu vida Bueno, pues Tiene que tocarlo Pacus No me estoy enterando No me contestan Los viewers tienen que estar flipando colores, tío, la peña Vale, ya lo hemos jodado No hay muntos somos No hay muntos No hay muntos No hay muntos Ahí está Vale, gente Estamos en directo Bien Ah, bueno Ya paro, ya paro Estamos en directo Ah, estoy muteado No, ¿qué dices? Vamos a ver Ah, ahí está Me he puesto la cámara A ver Me veía ¿De más jugamos a jugar? Estoy muteado No Voy a tirarme Va a ser un stream No importa Intentamos jugar a Garctic Phone Pero no podemos Este es el verdadero Garctic Phone Ah Esto sí que es divertido Ah, es divertido, ¿verdad? Sí Este es el Monster Hunter de los Garctic Phone Es el Dark Souls Es el Dark Souls Es el Dark Souls Es el Dark Souls Vale, voy Creo que estoy desmuteado Ah, no Ya sé Soy retrasado mental Ya sé ¿Qué pasó? Vale, gente Bienvenidos A un nuevo directo Vale Soy retrasado mental Tenía mi micrófono desactivado Pero no No te entiendo, brother Vale Estoy muy estresado Yo creo que Mira Me he levantado Y te he aplaudido en mi habitación La meba mare no me es que parla al catalá No, no hables cosas raras, por favor ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No te que ha dicho Estoy hablando en arameo del norte Claro Ya me cuesta con el español, bueno ¿Qué? El arameo del norte, sí Las palas de las palas Pero, Paco ¿Cuándo empezamos a dibujar? No, ¿cuándo empezamos a jugar? Eso digo yo Que hay que darle, chicos Normal, imitación, secreto, animal Vamos a jugar en el normal Pero antes Se ve lo normal, ¿no? Si de momento con esto ya iríamos chutado Has tenido muchos momentos Ahora se ve Una en la solo, ¿eh? Te tiene que dar el Tengo que esperar al anfitrión Yo espero Vale Yo soy el alfil 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 porque vas de lado A reina E7 ¿Cómo? Casi, casi Voy a compartiros pantalla un momento Por favor ¿Qué quieres que te escute el malado? Compartir Momento Momento Ventana Cuando se enfate ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando bien? Sí, sí, sí Vale, pues Ahora manteneos en silencio Y cuando digo a vuestro nombre Decís buenos días Y los demás aplaudimos, ¿vale? ¿Qué? Bienvenidos, damas y caballeros A El Club de la Comedia Con Bajos De Finis Gertrón Tienes que aplaudir, coño Sí, pero no se escuchando El Discord tiene El Discord tiene Es opresión de sonido, mariquita ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es ingeniería militar Vamos a jugar directamente Esto tendría que quedar muy épico Pero al final no lo es Porque te estaba multiplicando ¿Qué me estáis diciendo? No se escucha ¿Qué me ves? ¡El botón de mierda! Vamos A ver, amigos ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? ¿Terrible? ¿Hemos empezado? ¿Cuadrado? Tenemos que escribir Tenemos que escribir Una frase cualquiera Hacer posible random Y los demás La van a tener que dibujar Esto es una ronda de prueba Para que vaya entrando la gente Vamos allá Vale, perfecto ¿Debe estar entrando la gente? ¿Qué debería? Escribir Escribir algo Algo Hola Jorge Salúdame No me ha dado tiempo Brother Hitler besando a Donkey Kong Bro Me quedo pensando Pero creo que no me ha dado tiempo ¿Qué fue? ¿Qué fue a Hitler besando a Donkey Kong? No digáis nada Los del chat Los del chat Aún no podéis entrar Vamos a hacer un previo y tal Una pequeña partida Y después ya podéis ir entrando Y ahora Hay que dibujar lo que nos aparezca aquí Esto va a ser increíble Maravilloso Pero que no me sale nada A mí Lo tengo que hacer yo Inventarme un dibujo No, tienes que dibujar No, no ves ahí arriba Ahí arriba no tienes eso No tengo nada arriba Neverfull, come on A ver Mira ese cuadro violeta que tienes Ah, vale, vale La palabra la tengo que dibujar La palabra Bueno, lo que me pone Vale, vale, vale Perfecto Maravilloso Maravilloso ¿Cómo que hay uno listo ya? Oh, terrible ¿Qué ha acabado? ¿De qué color tenía el traje? Es que no os lo he dicho Soy imbécil No os lo he dicho Que soy daltónico No me acuerdo de decirlo Yo que de qué modo Chocale Chocale No pasa nada Tú también Tú también lo eres Tío, me tiembla el pulso Como para operar una cabra ¿Sabes? Dios Te va mal Porque siendo yo gallego Tendrías que Aquí en Galicia Si vivieras Tendrías que esperar Muchas cabras No, 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 no Me cago en Terminé justito Tiene hasta perfectía Mi dibujo Hermano Es que sé perfectamente Que esto lo ha puesto el Sepú ¿Sabes? ¿Qué puso Raskin? No ¿Qué puso? Raskin en pelota Estoy viendo Estoy viendo Su stream Describa esta escena Tendrías La vuelta A las rayitas No podéis decir lo que hay No podéis decir lo que hay Podéis reíros Pero lo he dicho específicamente Ostras Si querían que le cancelaran Lo he hecho bien Pero hay una parte de dibujo Que no entiendo Hostia ¿Qué coño es esto? ¿Pero quién ha puesto esto? ¿Qué coño es esto? ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué coño es esto? ¿Pero qué coño es esto? Oh, terrible Después vamos a ver Lo que habéis dibujado Todo junto Y va a ser como una recopilación Y va a estar muy divertido Pues ya, esto va a ser una movida Tío Ya, estoy entendiendo un poquito La mierda es la puta vida ¿Cómo se dibuja este vi... Eh, perdón ¿Tú? Pues vamos, vamos Por favor Lo siento Oh, creo que es mi momento Creo que es mi momento Ahí está Ahí está Ahí está La verdad es que sí, Mr. Edward Es increíble Me dice Mr. Edward Que es mucho más divertido Cuando haces cosas ultra random Si es verdad Cuando empiezas a... O sea Yo lo he jugado con mis amigos Y cuando empiezas... O sea, al principio está bien Pero después Empiezas pa, 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 pa Y ya, hostia A empezar a poner cosas rarísimas No, no sé dibujar Me di cuenta de que no sé dibujar Yo estoy dibujando con razón Tú también Yo también, bro ¿Tenéis algún programa Para dibujar mejor? Es que eso te va a decir Algunos de nosotros Estén flipados Con una tableta gráfica Es negrito, ¿no? Es negrito, ¿eh? Aquí, vale Ya falta poco Dios Listo Tengo que acabar esto Yo... Vale No sé No sé qué decir al respecto No sé, tío No sé cómo dibujar esto Soy incapaz Es que se esfuerzan mucho Tiene que quedar hermoso Sí, tiene que quedar hermoso No sé por qué Pero nada Esto tiene toda la cara De Felipe Está foco ¿Esto qué es, tío? Eh... Dios A ver ¿Esto es un dibujo, no? No sé Me dicen Este dibujo Es literalmente Sebu Y yo como que No estoy seguro Que hace un dibujo mío Esto lo que pasa También lo dicen en el chat Es que comienzas Con perro durmiendo Y terminas con Lobo daltónico Tomando cerveza Y es verdad ¿Cómo ¿Cómo hace que el dibujo Se vea que es un perro daltónico? Estoy tratando Tienes una imaginación Muy loca, tíos De verdad No sé cómo No sé qué comienzas Solo es la primera ronda Es la ronda de prueba Esto Además Creo que hasta el momento Ha sido como El mejorcito dibujo Que he hecho Estoy en silencio Y es el que creo que es el pollo Vale, vale Me ha quedado perfecto, tío Te lo juro Maravilloso Muy maravilla, tío De aquí Espera ¿Hay alguien de Andalucía? ¿Alguien es de Andalucía? Yo Aparte de Yo En Michaud Claramente yo El sepús Andalucía Claramente yo Andalucía lo es Vale, vale ¿Se viene? Ahora vamos Ahora vamos a ver Ahora empieza el juego Recién ahora 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 Esto es el juego En el mío Lo que hemos puesto Un mono patinando En los Alpes Suizos Ya Ya Un Rayan Un Rayan Esto es un Rayan, gente Buah Rayan Modo Rage On Lo intenté Parece un armadillo Sepú Sí, yo no me olvido Hice lo que pude Hice lo que pude Algo Yo Bésame Oh, no puede ser Bien Fue algo lo arreglado Fue algo lo arreglado Bésame algo No No Era eso Era eso No ¿Por qué es Vox Money? Era eso ¿Vox Money? No Oye, que currante Vox Money chupando Curlo What? Qué rico ¿Cómo? ¿Cómo? No tienen vergüenza Dios Esto se puso demasiado turbio Demasiado rápido Qué rico Pacus intentando presentar ¿Qué es intentando presentar? Yo antes que no podía Y me ha hecho gracia Yo hasta los de Pacus Era como demasiado obvio Lo he leído bien ¿Qué es lo que es Vox Money chupando? Se fue luchando contra los nazis Bro, bro, bro Un señor explicando a otro Este ha sido el mas inverosímetro Pero el fantasy 7 es el mejor final, el fantasy 7 me acabo en tu puta Goti Ah, eso es lo que significa la caca, bro Final Fantasy 7 No sabía como describir un buen gato Yo, gato rubio, furrigo, cuchillo y garnicero Top 10 downgrade de la historia Top 10 downgrade Un gato de verdad, bro Y yo lo he comido Pausamos partida Calvo Ah, muy bien No Hermano, parece un caca, tío Parece un frágil Se fue haciendo el ramadan Andaluz Andaluz con hambre No se A ver, cuidado, cuidado Y yo lo he comido Es que tío, tendría que ponerlo Nooo, gente Gente, eso es demasiado Es de mas Porque el hijo Ha hecho un calvo y el otro ha dicho que era que se fie Y como seguimos jugando Andaluz con hambre Voy a invitarlo Ya, segunda parte O de rey Se ha metido uno ya O piñe O piñe O piñe, este es del pacus Este es del pacus Ya, a ver, pensemos una frase Una frase epicarda Lo mío ha sido Lo mío ha sido Lo mío ha sido Un... ¿Por qué hay tantos negros? A ver... Quien está cantando dice ¿Por qué tanto negro? ¿Por qué tanto negro? Él se... Él se... Haciéndose un... Un Hitler, tío O un Surella A ver, ¿por qué hay tanto negro? ¡Hola! ¡Dios! ¿Por qué hay tanto negro? A ver... No, qué racita Madreña Porque esto... Preparemos Se viene o no? Al fin Se viene, se viene 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 Se viene... Se viene, se viene Se viene, se viene Se viene El maestro Eso es un matricidio Mi padre dándole Su merecido Mi ma... Violencia intrafamiliar Mi tío siendo de las suyas Macío Familia latinoamericana promedio WTF Como se nota que el chat está lleno de latinos Sueles tocando algo en su casa Con tu cabeza flotando Eso es negro Eso es negro No, pero sin mirar algo ¿Qué estás haciendo? No 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 Es que encima les he hecho cabello No, me voy a dejar un vacío todo No Era demasiado racita para continuar el dibujo Está muy fuerte eso No, vamos por el mío Vamos por el mío Una cosa poca Darkfalgo Bro Ah, me veo bien Güell Güell Gen Güell 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 Hombre con espejo, tuerto y poseído Güell Cazador tuerto con una zanahoria de arma Pero fue un cazador Señor matando Reinder ¿Qué señor matando Reinder? No Van apuñalando un Rayan Tremendo dibujo Peca yo sorprendido viendo como alguien mata a usted ostras Te ostras Y Doritos no hizo nada, se salió De Rayan No Se lo llevan los nazis Este fue a punto de cometer crímenes de guerra De la humanidad ¿Qué es eso? Un salvamiento de un moco que cuelga un papel higiénico Pero bro Incendiando un documento de pensión es menticia Pensión es menticia ¿Qué específico? ¿Qué específico? ¿En qué peruto? Lo que mi padre nunca me dio Cuidado por la cara Seppu ¿Por qué seppu? Vacío ¿Por qué sepú? ¿Por qué sepú? Mirad otra vez La primera Ya 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 na Seppu Seppu Ya está Ah joder tío Por favor tío Veo deus Seppu con su amor Con su amor Joder mía ¿Qué? ¿Un fanboy qué? ¿Quién es? No sepú No sepú Plaga ¿Un fanboy? Claro tío ¿Eso qué es tío? El furrismo tío Hulk modo seppu Hulk modo seppu No es seppu modo hulk Es Hulk modo seppu Seppu con un dorito eso Seppu agarró una flecha amarilla Sí Ya seppu Seppu Pero mamado así Stream promedio del Seppu ¿Cómo? Se pusieron todos de acuerdo Fue como hermoso Katana Katana El pepinillo volador Casando MHS antiguo A ver Entonces me ha salido El mismo de arriba Y ahora yo tengo que Paco destrozando un katanino GUNLENS mejor que Katana Basado Vale 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 No lo había pillado tío No lo había pillado Basado Oh terrible ¿Qué? Perro sicilicia jugando contra cerecios ¿Qué es un perro? Es un perro Y le quedó super épico el cerecios Eso es brutal Eso necesito control Para eso Naharal atacando P Naharal apun Furro promedio Con fetiche de patas JORI VACIO De aquí salió el furro Lamentablemente algo furro Con fetiche de pie ¿Qué? No sé que era eso ¿Qué es eso? Yo también lo he visto Combate Pokémon de Riolu El lore El lore profundo Combate Pokémon de Riolu Babeando por un furro Babeando por un furro Yo Babeando por un furro Literalmente Sujetador Sujetando huevos Y lo de los huevos Y lo de los huevos Empezó por esto Ah y después Huevos al brasear Claro Era un braseer Brasear huevos Tiene huevo ¿Verdad? Tiene huevo Caliente Bro 50 grados Celsius Eso es lo que no Trevi Bro Poner un nefe ahí ¿Qué es? Huevo Una interpretación de no Terminarte latino fatal Es demasiado específico Yo sigo vivo porque no me muero Ese es mi peor destino Algo chino Algo chino A saber que ha desvariado esto Pika Pichuca Pikachu con 3 megadragas demoníacas Y matar a Fatalist Attack Mira que buen Es que ni esta la Tiene un poco super bien Mira ese es guapo Ese dice Oh Dios Esto es increíble Los míos Pacuyendo Ay Ligea Pacuyendo a Ligea Pacuyendo a Ligea Vale vale Ya me acuerdo Eh no Pero está bien Está bien Pero miro No me cuesta El de Ikea Qué guapo Ikea Maravilloso Bro Hasta los De compras en el Ikea Hasta los Bolsa de basura Humana rota Humana rota Cuando se les espera Le sale el gallego profundo Humana rota Tío No describe eso Bro El dibujo es demasiado bien Es demasiado épico ¿Dónde? Tenga aquí en un hertz Ya es pa Tenga aquí en un hertz La llave Agua Una trompeta De mi No se me da miedo No se me da miedo No se me da miedo A ver si me da miedo No se me da miedo Alta Bro 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 Hostia Dios No sé cuál es verbo Terrible No vamos a terminar nunca Jory es un fanboy furro Y encima chileno Encima chileno No quiero Jory fanboy Cuatro Jory fanboy Jory es fanboy creo ¿Qué es un fanboy? Pero Es un mono del Isaac Sí Te veo un huevo Luis Miguel Es un troquito Huevo Ese me lleva a mí Torcedura de Cocos Vacío Vacío Torcedura de Cocos No Torcedura de Cocos Torción testicular Carita triste Y la piña está sonriendo Tío ¿Qué? Torción testicular Pato diabólico Ya ¿Qué es esto? Muéreme una torreta Tío ¿Qué os parecen tía? Monstruo promedio Frontier Ah Esta fue la lagartija Me dicen Me dicen por el chat Que Tomboy Pájaro negro de ojos rojos Dos patas Tío Es que parecen tía Hay mucha sabiduría Antiochal Fue algo Joder Terrible Qué nivel Iba a ponerle cuatro patas Pero vi que Habían dos ¿Qué parece un misil? ¿Qué parece un misil? Literal Monstruo promedio Frontier Se fue atacando un chile Con una hormigonera Sí Un hormigonera Bro Le dio muy bien el dibujo Yo quiero ese dibujo Ahora cambia El de Ration El de Ration El de Ration Bro Está muy guapo Está muy guapo El dibujo de 4 Igualito Por lo de Ration Pero cómo ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve eso? ¿Cómo? ¿Sabes qué Ration Que tiene Ration eso? Yo quiero esto A mí A mí me aprende un poco La verdad Dios Godzilla y Devil John Nada Devil John Devil John Devil John Mente en blanco Es que me salía una cosa en blanco Me salía una cosa en blanco Entonces no Dios mío Punto suspensivo Pero van cantando Lamento Boliviano Pero bro Todo el chango come palomas Está cantando Lamento Boliviano Fernanflo Perdón Fernanflo Terrible Fernanflo pero más negro Va así No sé Esta no sé qué dibujo de ser un bonga La verdad no tengo idea Fernanflo carajo Fernanflo carajo Also J. 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 V. Fruta morfa amarilla Y persona con muchas dudas J. 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 Fruta morfa amarilla y persona con muchas dudas J. 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 Bulfango De Buldrome bajó a Bulfango ¿Dónde está? Maravilloso Maravilloso Buah, que brutal el dibujo Muy brutal Eso lo baja de Google Bulfango jodiendote con el adrenalin A un segundo de terminar Bulfango atropellando Gente, que alguien lo pare, por favor El Sepul tiene que meter una puñita final ¿Sabes? Yo sí lo he puesto Uy, 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 uy Tú sí, mira Hermano El Bulfango relectivo, ¿sabes? Un toro que partió la mitad Y mira una papa Buah Este día es increíble, este día es increíble Está muy bueno No, 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 no La diferencia entre artistas y nosotros es increíble Claro Están viendo el directo, por favor, llámenme Pikachu fumado Pikachu fumando Pikachu duradicto Viendo a Ash Y a su hija fumarse en una Pok ¡Pero! ¡Patealo! Pikachu duradicto Pidiendo porro a Ash ¡Pero hizo pasta chica! ¡Pastita chica! Pikachu, hasta el culo de polvo ¡Puleto! ¡No! ¡Vale, ya no se! Pikachu fusionado con Ryan ¡Con Ryan! ¿Fusionado con Ryan? Ya verás Ya verás Dios No porque saldrá el dibujo al siguiente No No, pero le saldrá lo que quiero Al siguiente ¡Qué bueno, tío! ¿Qué? ¿What? ¡No, qué miedo es eso! Un Pikachu mitad negro con un sol jajaja 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 pero es Mr Popo siii es Mr Popo buah buah una mitad negro, sabe que era negro entero maradona con pelé maradona con pelé nooo ese no es Ronaldinho aspirando a nieve nieve en polvo mundial buah jajaja aquí vengo yo gente, se viene buah el Diego jajaja jajaja jajajaja jajajaja monopato matando a pikachu monopato buah jajajaja pikachu lanzando en jamejameja jajajaja jajaja jaja jajaja jajajaja h entonces yo como veo ¿Te dices como...? Me parece más estruñita. Me parece más estruñita. Me parece que acabamos... Me parece que acabamos en Pikachu, tío. ¿No sabes cómo lo acabamos? ¡Jua! ¡Jua! Erizo alado en un safari. Sí, hombre. ¿Y qué más? Pikachu. O sea, ¿cómo se llama? ¿Sonic? Ucp mirando jirafa. Ucp mirando jirafa. Ucp mirando jirafa. Ucp mirando jirafa. Seppu mirando jirafa. Seppu mirando una jirafa. Ah, vale, Ucp. ¿Por qué Seppu? ¿Por qué de joria a Seppu? Ahora te he tratado, ahora te he tratado, tío. ¡No, tío! Pauly Picasa a punto de violar un monstruo en el lago Ness. Me he equivocado, me he equivocado. Me he equivocado. El color descontrolado. Que está violando una Ormituga. Totuga. Vale, menos mal que no se nota, tío. Parece lo del... Ormituga, mejor fauna local del M.H.Race. Nooo. Un silencal, es literal. Literal. Qué bonito. Hay gente de cultura, eh. Aquí hay gente de cultura. Nooo. Aquí hay gente de... Normituga. Es un conchu. Ahora que se han ido, ahora hay espacios libres. Y vamos a probar una. Una que se llama Multitude. Pruébalo con multitudes de más de 15 jugadores. Así que vaya entrando. Venga, gente, vamos entrando. Vamos a ver, amigos. Vamos a dar palmas. Bueno. Bueno. Falta gente. Pero podemos empezar igual. Comprhero que espacios跳. Bueno hoy en el� coma. Ah... Bueno gente. Bueno gente. đ Cheeseheadと Facehead, if you're in love. Banbars, if you're in love. A squareth rather. Lo vecchio, ev compactness. El Historisu fue algún furro, ahora, vengo. Provecho, provecho. Lo que has dicho, yo lo he dicho, eh. 终erso. Habitodgella, la Carta de los Reyes? No sé cómo responderte a eso Querido La va a hacer ahora La escribí en verano Y luego la borré Y escribí a lápiz No, no, que va, brother Hace tiempo que no No pides nada, muy mal Los Reyes Magos se van a enfadar conmigo Muchos años ya Van a golpear la puerta y van a decir Oye, tú no has escrito No, pero dice Son Reyes Magos, vale, si son magos ¿Dónde han estudiado magia? ¿En Hogwarts? ¿De dónde vienen esta gente? No tiene sentido Balthasar es de Habelpuff Que le faltó titulo Uy, sí, sí Ho-wen-puff Ho-wen-puff ¡Bien! ¡Bien! ¡Nemigo! ¡Blo! Doraemon con extremidades largas Comiéndose Hace a no ¿Cómo? ¿A no? ¿Qué? ¿A no? ¿Novita es eso? ¿Novita? ¿Doraemon comiéndose un bolo? ¿A qué no lo tiene? ¿Qué tal? ¿Bolo? ¿Tá bien, Doraemon? ¿Bolo? ¿Bolo? ¿Bolo de pan, supongo? Digo, supongo Gato gritando Gato gritando ¿Soy yo o se oye algo bajo ahora? Miau ¿Se oye algo bajo? Miau, esto es miau Gato gordo de los cojones Más gordo que unos cojones Buah Lo hicieron más gordo Y un Pikachu en lo ¿Un Pikachu? ¿Ya estamos jugando en Pikachu? Gente, decime si es el coche abajo ahora Por favor Vamos allá Payaso, salto, ciudad Abolita, miau Abolita, miau No Tomado tiempo, tío Tomado tiempo, tío Era un payaso Yo, yo sé que era Miki Es un payaso Miki Mavos acertando a una niña Buah, tío Ostias Miki Mavos siendo pederata Pero bueno Pero bro Uy, que no va a ir Miki Mavos en la isla de Stepstein Bro Uy, que bien Que bonito Hay que ser loco Miki Mavos, eh Si Sepú matando a Pacus Sepú matando a No Bro Vacío Me están diciendo que no le das tiempo Ya, ya todo Es que es para hacerlo más rápido, tío Mi futuro ¿Por qué salió algo en blanco? No, es que era una foto en blanco Ole, muy bien Sepú, muy bien La habitación de un otaku La habitación de un otaku O sea, la habitación de un otaku Si eres normal Es un espirituario Cuando se vayan estos Ya vais vosotros Convulsión espontánea ¿Por qué tiene dos sillas? Buah, explota ¿Por qué? ¿Usted es espontánea, eh? Este estuvo más normalito Es una representación de miedo, tío Sonic abrazando a Shadow Sonic abrazando a Shadow ¿Qué más rollo? ¿Qué más rollo? No, piña Murió, piña No Ay, qué bonito Sorry, ¿por qué estás en Shadow? No, jodí, ¿por qué? No, jodí, ¿por qué? No, jodí, ¿por qué? Sorry, quiero ver de héroe de forma de Hello Kitty ¡Pero! ¡Pero qué idea! ¡Pero qué idea! ¡Bro! ¡Se desinfla! ¡Se desinfla luego! ¡Bro! ¡Por qué! Sefi fumándose un puro pero a... No me ha dado tiempo, tío ¡Bro, bro! Sefi Sefi, el puro Sefi partiendo tremendo bocata y ganó Sefi partiendo tremendo bocata y ganó Sefi Este va a acabar mal Este va a acabar muy mal Este va a acabar muy mal Bueno, no, acabó bien Good ending Mario comiendo burger ¿Mario? ¿Qué llegó Mario? ¡Mario comiendo burger! ¡Mario comiendo burger! ¡No, por favor! No terminó tan mal también Sefi se tembló Todo en la torre Otro ¿Qué? DJ Temblando Es el malo final del Splatoon Claro El... voz final de... Ah, el weón ese Are you winning song? Pero es un DJ ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Hombre nadando Asia? No, 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 no Nadando en un DJ arriba ¿Adivina? Casi en algún lado, eh Alguien comiendo algo Monster Hunter 3, el mejor juego de la Wii La Wii La Wii La Wii Esos aplausos Esos aplausos con para ti, Nameser Qué grande El mejor juego de la Wii Qué grande El final del One Piece Hostias ¿Se podrá, se podrá conseguir? Han pasado 22 años Y este Madre no acaba Madre no acaba One Piece One Piece vibes ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! Eh... Vibras, eh... Sensaciones Mi... Mi... ¿Qué? 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 Un blanco difícil Una blanco difícil Tengo derechos ¿Qué? 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 Vi que ponía blanco y había que hacer Daki Makura de Ryan O terrible ¿Qué vergas es Daki Makura, tío? ¿Qué? ¿Una Daki Makura? Un cojistita Ryan Ryan Con complejo de Raichu Sí, 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 eso va a ver Buah Es que quiero que lo haga tiempo, tío Ryan Furioso Ryan Furioso ¿Qué? ¿Qué? Mi ex ¿Qué? Amor Sí No ¿Qué? ¡Censura! Censura Censura No, 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 para, para ¿Qué se dice Sepo haciendo el amor? ¿Por qué tu cara está tapando eso? Censura, censura Porque su cara es mejor que el de eso Y lo hace con casco, ¿eh? Nakarkos en modo U Nakarkos en modo U NOOOOO Que bonito Ubu serpiente Ubu serpiente NOOOO que bonito Que chulo tío Que guapo tío Naharala lamientz 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 Yo la he cagado tío, no me acordaba de como era exactamente Naharala lamiendose Eso quiere escribir Bro Ya esta La lombriz solitaria Un sinogre Si fue la primera armadura rango alto que me hice Naharala tío no me acordaba como era Bro No Un sinogre Uy lo cacho Buah Joder Es una rana Luna de Aarón follando Buah jori Nooo Que yo Perra le truquetando Ella curando un Jorge Bro Epico Epico Tiles amigoso 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 Nooo que bonito Tiles.exe Vale Buah Pero es que fue brutal ese dibujo Como dibujan tan bien no entiendo Joder que guapo tío Tienen una pantalón Tienen una pantalón Una mungus Buena referencia Sonix.exe A las 3 de la mañana Bro Es el Rayman en azul Es el Rayman en azul Es el Rayman en azul No te da vergüenza No te da vergüenza Dos jugando a dos El gato de jo ¿Tienes un gato Jorge? Un gato si Ay este bonito Gato cazando una araña Gato cazando una araña Literalmente Joder Buah Gato tratando de invadir Yugoslavia JORI RAID TO JUGOSLAVIA JORI RAIDEANDO JUGOSLAVIA Bro ¿Para que le andou yugos labia? bueno ya, bueno Como le he gato con botas pero peor Yo Yo Iba a poner ella al lado pero no me deo tiempo Lo que jikar kook Drogas, carita feliz Drogas Drogas, carita feliz Alguien fumando drogas Fumando drogas Joder Que brutal Godzilla con tenis La mejor Zapatosaurio Zapatosaurio Vota de Deviljoon No, no, el Deviljoon no se Buah, que brutal Un pavo con cara y tal Tío, ¿quién es el duchas? Le voy a contratar para que me haga las miniaturas Sí, por Dios Sí Ahora el último, el de Dergis Pescadero flaco brillando Pescadero flaco brillando Brillando Está brillando, mire Pescadero es el que vende Pescadero en un bot Ya no brilla Un palito Pescadero Miren al Distruyan Parece una cabeza decapitada, tío Colgando de una caña Sí Un palito pescando Brutal Brutal Y aún queda hueco Vamos a esperar si alguien quiere unirse Voy a poner en la última partida A menos que nos quedemos con ganas de más Esta será la última partida Posiblemente Estáis preparados Listos Normalmente como me llamo ¡Oh, me corro! Ya a ver Tiene que ser algo Algo pero espectacular Vamos a pensar Ahí está Vamos Se viene Buah, tío Vamos allá Al otro día ¿Qué ha puesto? El Belén, pero todos los personajes son Davor y Amion Bro Vale, no entiendo qué leche O sea, no sé en qué ha desvariado esto Jesús Con los animales Jesús con los animales Es que es un lugar Bro No, soy el que chulo Cristo bendiciendo a un Michi Cristo bendiciendo a un Michi Yo, hermano Buah Qué chulo Qué bonito Qué detallado Jesús bendiciendo a Do A mi ahora en mi ahora A Dodo Dodo Gamma Ahí llegó Dodo Gamma Ahí está Dodo Gamma God Dodo Gamma God Dodo Gamma Dodo Gamma God Dodo Gamma Un ataque Cepullorando la muerte de Dodo Gamma Dodo Gamma Dodo Gamma No Siempre sepullorando a alguien Cepullorando la muerte de su amigo Amigo Tienes que empezar con tus amigos están demasiado obesos ¿Por qué tu dinosaurio ortopédico y yo no? ¿Por qué tu dinosaurio ortopédico y yo no? ¿Por qué tu dinosaurio ortopédico y yo no? A la imigente de Furry Buscar ¡A la imigente de Furry Buscar! ¡Buah! ¡Joder! ¡Dios! Pero es una enfermera del Silent Hill Chica con pose sensual ¡No, terrible! Pero no es Furry, no es Furry eso ¡Buah! ¡Oh, qué chulo! Yo quiero eso ¿Qué dices? Teregios ensangrentado Teregios ensangrentado Teregios ensangrentado Teregios ensangrentado ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Buah! ¡Ah, eran sereyes! ¿Qué artista? ¡Alatrion llorando! ¡Alatrion llorando! ¡No! ¡Qué guau! ¡Qué dices! ¡Alatrion llorando por eso! ¡Qué guapo, Alatrion, tío! ¡Alatrion! ¡Qué río! ¡Alatrion, me morí en esa... ¡Alatrion! Se fue de madre Una especie de cocodrilo Valió madre Valió madre, choqué la moto Y tiranadón chocando la moto de Coppel Chocando la moto de Coppel Darfalgo es un artista Darfalgo es un artista Falgo artista Falgo artista Falgo artista Falgo artista Sigue, sigue Sigue lo que pone ahí ¿Y ganas de nuevo? Soy un nuevo en acción I got a sight No 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 Se intentó Le he hecho la pilila No 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 Fragancia que hipnotiza No 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 N Esto Buah No diga puto exorcistar a un recien nacido El puto de despertar a un recien nacido ¿Among? ¿Eso era? What the hell, tío? ¿Amongos viendo como Sonic se mató? Oh, no puede ser Dios, tío Vale, no lo había leído No lo había leído No lo había entendido Dios Terrible Pacus amenaza de muerte a Jorge para hacer collab Jorge para hacer collab Collab ¿Cuándo collab, Jorge? ¿Cuándo collab, Jorge? No, no sé si la ves Pacus pidiendo collab a Jori Pidiendo collab a Jorge Una collab...bora? Una collab...bora Una collab...bora Sebu por... Jori por Sebu, 100% real, no fake furry Sebu, Jori Y la colita Tenemos cola, güey Sebu dando ese amor Sebu dando ese amor No sé quién soy No sé quién soy No sé quién soy No sé quién soy Besoporte de MH Besoporte de vos Besoporte de vos Parece un tanque, tío Si Suscríbete a Pacus3 Guaa Las viejas con bolsa de ratien Joder ¿Qué es el viejas? ¿Qué es el viejas? Bua ¿Qué es el viejas? El viejas Jesús, no No Jesús, no Papu, no Papu, no Papu, no Jesús, cuando River, papu, no Bua, vamos River No Me ha costado pillarlo Que está animando a River Pede argentino de sangre Vamos River Vamos River De una De una Que es un River Que es un River Es un Rio Es un Rio en ingles Es el Cordo Bajillo Es el Cordo Bajillo Ponte de Córdoba Cipote Cipote Ya está Un quiero o terrible Todo acabado en un nepe Un Kut Kut picoteando en el piso Me ha hecho una transición Y ahí en enterrando la cabeza Con T Sí O sea T Buah Mira está hecho el pastito y todo Pájaro 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 Perdón a mi hijo Es mi hijo hueón Es mi hijo hueón Super Crow 64 O pollo Puto sin hijo Buah No tengo hijo Una gallina buscando un rabo ¿Qué dice? Horario cristiano Un dodo cristiano Buah Un flamenco cristiano rezando Flamenco Flamenco rezando Lo ha hecho bien La adivinada La adivinada Se lo compactó con un Kut Kut Pequeando el piso Radean, uh, mujer para los degenerados, yo Y de mujer Paco ligando Busca sexo con mujer, opcional Estigo comiendo helado de presa por no ser hardcore Buah, se volvió negro Yo invitando a Harry a mi casa, me lo voy a ver, oh no puede ser Pero están matando a niños, oh terrible Son matando a niños Pero si voy a ir matando a niños discapacitados ¿Por qué discapacitados? Un Jackie metiéndose con un Minus Val, tío Me muero, me duele la cara tanto a reírme No sé de coña, me duele la garganta a mi Azuz Un diente pendiente Azuz, un diente pendiente Azuz, se le cae una muela Mira ese culo Azuz, se le cae una muela No es nadie pon la muela Eh, yo lo he pillado Amogus 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 Buah Y con el brillo del espejo y todo Llamo a Amogus 3am, terrible, se muere No, culo Culvetero normal, no le cojes contentos Se está pasando, tío, el luchar está pasando Buah Nergigante Culvetero normal, cute Nergigante What? Tío, lo adoptaría Culvet te quiere comer el ugu Te quiere comer el ugu Terrible Yo quería que siguieran para ver cómo acababa Con esa cara no le puedo decir que no Pataly persumido, batalla de baile Pataly persumido, batalla de baile Un macho trumpatalis, tío Olé Un huevo, ¿no? Un huevo de oro Pelea contra un bario Pelea contra un bario Un bario, tío Buah Ah, de aquí llegó De aquí llegó Dos insectos boxeando Insectos boxeando El opiñe es un puto de inflexión Te llegó una mosca, bro Un mazorca y una mosca peleando Peleando Pólete todo ya Buah Pero esto, es una... No falta una mazorca Una mazorca Capitán Choclito espantando una mosca Capitán Choclito, ¿viste Choclito? ¿Qué cajones es Choclito? Choclito U Choclito U Choclito U Choclito U Oh, un diablos Si, porque una diablos, tío Diablos de cuerno Diablos de cuerno Diablos de cuerno Buah Ah, que chulo Qué guapo, tío Reproducción de dos diablos Multipropósito Multipropósito Un seculo de diablos Yankutkut mamado Mamado ¿Pasa algo con los Yankutkut? Bro Me gustaría como un... ¿Como? Curro de la espo que te veía 92 Te veía 92 Te veía 92 Terrible La que te veía favorita La que te veía favorita en Dark Sin palabras Mujer disfrutando un buen bocata Mujer disfrutando un buen bocata Mujer disfrutando un buen bocata Multiplicando panes Panes y penes Bro Panes con forma de... Multiplicando los panes Ah era cristo Pan Pobre queriendo pan Evolución Buah Dios Ese... El solano queriendo pan, ¿te imaginas? De Bonzon De Bonzon De Bonzon Y ahí se termina Album de... Album de... Nameser Un perro Un perro Un perro Un perro Wow Un perro Gente Huevanos Soño húmedo el porro promedio Es que el anteriore Increible Dogo musculoso Dogo musculoso Mh... Si Canguro Mi tío ¿No tienes tío aquí? Ah, eso ponía Un prota de anime random, no entiendo lo que dice H La referencia Oh, pillado, pillado Debe estar viendo un Se está durmiendo Pinochet conquistando América Conquistando América Vale, ya pillo lo que es esto Vigilera Augusto Vigilera Augusto Siguieron Empire, spoiler Siguieron Empire Oh, qué rico Buah Grande Chile ¿Esa es la bandera de Ecuador? Chile y Bolivia conquistando la tierra Buah Chile, si fuera un buen país Un buen país Un boliviano observando Chile ¿Me prestas agua? Sí, pero tienes químicos mortales Vale Yo pidiendo agua venenosa No sabe que voy a beberla No voy a beberla No voy a beberla ¡Ay, qué! Dame agua venenosa Calamardo guapo quiere agua venenosa Nooo Calamardo viviendo jugo de 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 LA BASURA ME DOXEA Esto lo he entendido yo esto Es DOXEAR Pac-Man DOXEANDO PLANTAS MUSTIAS Bro Oh no Vamos a ir DOXEANDO A UNA PLANTA QUE VIVE SIN DRO De aquí salió un hack Hack I MEAN Que en realidad es Jorge Haciendo 30 con mala voz Como lo sabe VIVA CHILE VIVA CHILE Anonymous Chileno Anonymous Latam Versi Anonymous Latam Anonymous Latam Es como una asociación de alcohólicos Anonymous Anonymous Latam Brutal Maravilloso Vale Ahora que decida ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos o ponemos en cuenta? No 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 No